Bueno, estamos en el cuarto piso de la Torre Empresarial. Hemos llegado a tu casa. Gracias. Esta es la oficina 401-403. Es nuestra sala de venta y es como si tú te sintieras en tu crucero ya desde estos momentos. Excelente. Si puedes que cordial, bienvenida a todos tus clientes. A ti, personalmente, quiero darte las gracias, César. Porque has estado desde el inicio de este desarrollo inmobiliario turístico. Y para nosotros nos complace tenerte de manera privilegiada acá en nuestra oficina para hacer una charla amena, cercana, de por qué Cruz Orland es un modelo de negocio cargador. Que no solamente es un desarrollo turístico inmobiliario para ganar dinero, César. Es un proyecto pensado para generar bienestar, para generar felicidad, para que la gente, obviamente, gane dinero de forma segura. Y todos esos aspectos los vamos a hablar técnicamente ahora en el ciclo de preguntas. Pero principalmente está centrado en el desarrollo sostenible. Cruz Orland es una marca con propósitos sostenibles que no solamente busca el desarrollo económico, sino el bienestar social de la gente y la sostenibilidad ambiental. ¿Su vuelta a bordo, capitán? Vamos a conocer las oficinas. Excelente. Adelante, capitán. Qué bien. Esta es la recepción de tu nuevo hogar en Cruz Orland. Nuestra sala de venta en Santo Domingo, que está ambientada con todos los detalles, con todos los renders, con todas las amenidades, para que los clientes y todos los amigos que inviertan, incluso Orland, sepan que aquí tienen una casa en Santo Domingo. Próximamente vamos a abrir Punta Cana, donde el próximo programa, el compromiso nos queda de poder transmitir en vivo desde la inauguración de la sala de venta de Punta Cana. ¡Aprobado! ¿Vamos a ver las oficinas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, mi gente, estamos en la sala de venta de Cruz Orland, aquí en la Torre Sarazota, frente al Hotel Embajador en Santo Domingo. Hernando, háblanos de la sala de venta de Cruz Orland. Claro que sí. Lo primero que quiero decirle a toda tu audiencia y a todas las personas que te siguen en todas las partes del mundo, hemos visto que hasta de Alaska, de Oriente, de Europa, te escriben y te siguen porque saben la credibilidad, que no es gratis, César, es una credibilidad que has ganado por una trayectoria de más de 30, 40 años en este sector inmobiliario, donde te especializa en ser un asesor integral para cumplir sueños. Y esos sueños son los que se logran en Cruz Orland. Esta es una sala de venta que está ubicada en un sitio privilegiado, frente al Hotel Embajador, estuvimos transmitiendo desde la entrada del edificio, en la oficina 401 y 402, para que los clientes y todos nuestros asesores inmobiliarios puedan venir acá y vivir la experiencia de Cruz Orland. Te hemos mostrado la recepción, es una recepción que está decorada y ambientada con todos los escenarios que van a ver. Hay una gran pantalla, hay unos renders, hay un equipo humano maravilloso que está dispuesto a atenderlo. Esta es la segunda sala, la segunda zona. Aquí vamos a encontrar diferentes zonas, diferentes salas de negociaciones para que los clientes y nuestros asesores inmobiliarios puedan interactuar en las mismas oficinas de los constructores, en la misma promotora y responderle todas las dudas, todas las inquietudes, porque Cruz Orland es un proyecto, no solamente un proyecto ganador, sino un proyecto que está sustentado en sólidos estudios técnicos, financieros, jurídicos, para no solamente generar un gran proyecto, sino una solidez del proyecto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A eso estamos invitando a Inviertan Tus Televidentes. Excelente. Tú dijiste algo sumamente importante que me hacen esa pregunta con frecuencia, mis clientes, y es el tema de la seguridad, de la tranquilidad de la gente al invertir en Cruz Orland. ¿Qué te parece si tú le das todo el detalle? Por supuesto, por supuesto. Siempre yo hago este análisis, cuando uno va a hacer una inversión inmobiliaria, juegan dos partes fundamentales, la emoción y la razón. ¿Cuál es la emoción de este proyecto? Que aquí estamos construyendo un proyecto que genera felicidad, que genera tranquilidad, que genera bienestar, porque es tu propiedad inmobiliaria que tú la puedes usar para vacacionar, para vivir o para adentrar. Si vas a vivir, imagínate vivir donde todo el mundo sueña vacacionar. Y si vas a vacacionar, imagínate vacacionar donde todos sueñen vivir. Pero además de las espectaculares amenidades, porque resulta que Cruz Orland es una fusión de dos mundos, el mundo turístico y el mundo inmobiliario. El mundo turístico es a través de un parque temático con más de 100 amenidades. Antes de que tú me sigas hablando de las amenidades del proyecto, quiero que te enfoques en mi pregunta. La seguridad de la gente, ¿por qué invertir? ¿Por qué sentirse tranquilo al hacer su inversión aquí en Cruz Orland? Claro que sí. Además de todas las maravillas que te he contado, es un proyecto de perfil de inversión seguro. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por un fideicomiso turístico inmobiliario con la fiduciaria de la nacional. Es imposible que nuestros clientes puedan tener algún riesgo de pérdida de los recursos, porque además de tener una organización sólida, con inversionistas, constructores, desarrolladores de gran trayectoria, sus recursos, escúcheme bien, están respaldados a través de un fideicomiso inmobiliario para garantizar de que sus recursos se destinen a la construcción y a la entrega de su apartamento. Escúchame de nuevo, una de las cosas que más me gusta de esto es que cuando usted entra a la página de la fiduciaria de la Asociación La Nacional, el primer proyecto con el que se encuentra es Concluso Lago. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Es uno de los proyectos banderas, no solamente de la fiduciaria ni de Punta Cana, sino de toda la región. Son más de 4 mil unidades inmobiliarias de uso mixto que estamos construyendo y respaldados por la fiduciaria. Y te tengo otra buena noticia. Como es un desarrollo turístico innovador, está respaldado por la ley de CONFUTUR. Yo creo que tú le has dicho a toda tu audiencia que es la ley de CONFUTUR. Pero eso lo vamos a recordar. La ley de CONFUTUR es una ley promulgada por el gobierno dominicano. Vamos a recordar que estamos en el país donde la industria turística es la que mayor representa en el Producto Interno Bruto. Y esta ley otorga exenciones fiscales por 15 años a los desarrollos turísticos que incrementen y diversifiquen la oferta turística de la zona. Y a todos nuestros inversionistas inmobiliarios se les transfieren esas exenciones fiscales. Escúcheme bien, 15 años de exenciones de impuestos a lo que se le llama el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria y el impuesto a la transferencia. Entonces, otra gran noticia a todos nuestros inversionistas inmobiliarios de Cruz Solana. Y el tema de los permisos para hacer la construcción los ayuntamientos, todo lo que tiene que ver el título de propiedad. Esas cosas que hacen que tú te sientas seguro en lo que estás invirtiendo. ¿Tenemos todo esto, Hernando? Gracias por la pregunta. Las primeras gestiones desde hace más de un año que hemos venido trabajando en la reconstrucción del proyecto es para hacer todas las licencias, los permisos, los trámites ante las autoridades correspondientes. Hemos ya surtido los trámites con ayuntamientos, con Ministerio de Ambiente, con Ministerio de Turismo. Estamos en proceso de obras públicas. Y te quiero dar una invitación. En cualquier momento, cualquiera de nuestros inversionistas y ustedes, estamos a disposición de nosotros explicarles detalladamente no solamente la solidez financiera del proyecto, sino la solidez jurídica a través de toda esta permisología que ya hemos gestionado y algunos están finalizando su transmisión. Y los constructores, Hernando, son constructores extranjeros que son parte del equipo de constructores que se han unido con los dominicanos para hacer este proyecto. Háblanos un poquito de eso. Esa es otra de las fortalezas de Cruz Orgán. Resulta que no es un solo constructor, es un grupo de constructores líderes en cada una de las áreas. Tenemos constructores especializados en edificios, constructores especializados en la infraestructura hidrosanitaria, constructores especializados en la parte eléctrica, constructores especializados en la construcción de amiguales. Entonces aquí no vamos a tener uno ni dos constructores, sino un mix de constructores especializados en cada área. Y lo invito a visitar cruzorlandgroup.com donde pueden conocer al detalle la experiencia, la experticia de todos estos constructores, no solamente colombianos, sino dominicanos, panameños, y también tenemos algunos invitados desde Europa. Y estos constructores están especializados y van a contribuir a que el proyecto Cruz Orgán tenga los mayores estándares constructivos y de calidad. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo te voy a pedir un permiso para que hagamos una breve pausa y continuemos con País al Día. ¡Agracias!